Cinismos, yo le puse el nombre a la banda, se llama cinismos, que es de la etimología griega sin doctrinas, sin doctrinas. Istmo significa sistema o doctrina. Entonces, al juntar cinismos, es como se escucha, sin sistema o sin una doctrina. Además es un juego de palabras. Mucha gente cree que se escribe con C de cínicos, pero... S. Con S, sin guión, pero con guión, sin guión, ismos. I-S-M-O-S. Sin zeta, c, doble zeta, nada. S, sin guión, pero con guión, ismos.